La Universidad de Nariño recibió la visita de Paula Rodríguez, Coordinadora Nacional del Programa ONDAS, con el fin de retomar este importante programa que nació en el año 2004 y se desarrolló durante varios años en el Departamento de Nariño, bajo el liderazgo de la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales. ONDAS está trabajando sobre los municipios certificados y entonces queremos retomar todo ese bagaje y todo ese valor agregado que ha quedado a través de casi 12 años de trabajo para volver a retomar este año esa gran labor que se ha hecho a través del programa ONDAS con los niños y los colegios con la Universidad de Nariño. A través del programa ONDAS se aspira a fomentar en estudiantes de diferentes municipios de Nariño una cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación desde la infancia a través de la investigación como estrategia pedagógica. Por esta razón se aspira a continuar con este esquema y trabajar de manera articulada con la Universidad de Nariño. Desde el último proyecto que viene siendo financiado con regalías pues va a salir una plataforma virtual, pero también vinimos a hablar de un tema muy especial y son los clubes de ciencia. Los clubes de ciencia son una iniciativa en donde los chicos de Nariño se van a ver beneficiados con un club de ciencia que dura una semana en donde traemos los mejores estudiantes de doctorado y postdoctorado de universidades reconocidas en el exterior y de la mano con también estudiantes de maestría o doctorado de aquí de la Universidad de Nariño acompañan a un grupo de estudiantes que en este caso va a ser de Tuquerres porque esto es una alianza con el SENA para que trabajen en áreas STEM y puedan sacar provecho de todo este conocimiento que hay en la región pero también, digamos, fuera del país. Este proyecto se pretende iniciar a partir del próximo semestre académico a través del cual se beneficiarán 100 estudiantes de instituciones educativas municipales.